Algo así estaba escuchando, pero él dijo que el lunes da toda la información. Vamos a ver eso. Muchas gracias por su cariño, de verdad. Fue un momento muy importante el poder llegar a un acuerdo para continuar en la barra nocturna de Canal 6. Gracias principalmente a nuestros queridísimos televidentes que hacen posible el regreso después de dos semanas difíciles sobre lo que el futuro nos iba a deparar. Pero hoy estamos de regreso con mucho cariño y con muchas ganas de divertir y de entretener a nuestro queridísimo teleauditorio. Gracias a Canal 6. ¡Ándale! Oigan, esta es una buenísima noticia. La verdad, qué bueno que el señor Chavana regresó, que le llegaron al precio porque es toda una institución aquí y en todo México. Pero yo veo caras largas como que no me gustó. Creo que es hora, ¿no? Ángel Castro lo estaba haciendo muy bien en las noches. Creo que a él se merece el programa de show ahora en adelante. Pero Chavana, yo estaba bien. Mira, tú también, Jervindo, sales beneficiado. Pero es verdad, o sea, sí salió de aquí, sí hicieron una chiflazón según esto, pero él también estaba haciendo una chiflazón al salirse de la empresa y todavía hablar mal de la empresa y de los directivos. ¿Qué es eso? Pero tan grande es su talento y que lo quiere el público, que ahí está, lo devolvieron y haciendo excelente su trabajo. Oye, pero Felipe dijo que le llegaron al precio y yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que Chavana fue a buscar otra oportunidad a otro lado y no le quisieron dar lo que él pedía y dijo, no, pues me regreso. Yo creo que eso pasó. Pero pues dicen que el público lo quiere mucho. Yo a los del programa del show los vi bien contentos sin él. Ahí a Ángel Castro, ay, qué padre le haces. Mira, cuando dijo un que extrañó. Pues Ángel Castro justo le dijo eso. Espero y dejes el rating como yo te lo dejé. Yo lo que escuché ayer que dijo el señor Chavana es que él, una de sus condiciones es que va a cortar cabezas. Que dijo, yo voy por aquellas personas que estuvieron faltándome al respeto. Así que yo estoy muy preocupada porque sonó a que va a ir contra algunas de las conductas. Empezando por la de su hija, yo creo. Espero que solo sea un dicho mexicano lo que dijiste, Silvia, porque si no yo salgo bailando ahí. Ay, cállate, cállate. ¿Saliste bailadísimo o es que saliste bailadísimo? Sí, sí, sí. Oigan, pero también no se quedó callado Chavana por lo que estaba diciendo Maffer, que es su hija que dijo que ya no quería que le dijeran el apellido que es Chavana. ¿Qué fue? Le dijo esto, Maffer, pon atención. Yo siento que Maffer sí necesita una ayuda profesional para lo que dice. A veces toma actitudes y dice cosas que me asustan porque yo no lo esperaría de ella, sobre todo con todo el apoyo que le ha dado su mamá y pues yo. Pero no le estoy reclamando. Ella es muy libre de poder opinar lo que se le pegue su gana, pero no creo que sea correcto que diga en televisión. Lo puedo decir acá en broma, pero en televisión, como lo dijo, es otro nivel. Pues ahí la está viendo Maffer, señor Chavana, que estamos los sábados. ¿Qué le quiere decir nomás a su hija? Hija, te amo y lamento mucho que tenga que corregirte al aire porque tú haces las cosas al aire y yo tengo que decir las cosas al aire. Entonces creo que te estás equivocando. Y pues ya tienes 21 años y yo te lo he dicho desde que estabas chiquilla, ya siendo mayor de edad, tú te vas a ser responsable de tus actos y vas a pagar las consecuencias en tus errores. Y hoy seguramente mucha gente te va a criticar por el comentario absurdo que has hecho y eso te pasa por no aterrizarte y conectar tu cerebro con la lengua. ¡Qué fuerte! Pues ya el exnovio me dice loca y ahora mi papá también me dice loca. Yo creo que sí. Pues mira, de repente papá, ya sabemos que está grande, ya disocia un poquitito, ya no... Yo creo que es al revés. Ya no conecta. Ya no conecta la mente con la boca. Yo creo que es al revés. Vean nada más el ejemplo que acaba de dar hace algunas semanas que tal cual es un berrinche lo que hizo y se fue mentando cositas. Madres. Tal cual, tal cual. Vamos a decirlo tal cual. Pero yo puse de hecho hasta un comunicado en mis redes sociales eso de que anda por ahí diciendo que yo, Maffer no es Maffer sin el apellido que ya nadie me va a apelar, que ya nadie me va a hacer caso. Yo creo que el apellido no te define quién es. Define mi personalidad, mis valores, mis principios. Tal cual, tal cual. El impacto a lo mejor que haces a la gente de mi alrededor y el apellido al final de la historia viene sobrando, Cacahuate. Entonces, pues a mí el apellido no me define y si tú dices que sin ti no soy nadie, está perfecto. Pero yo creo diferente. No sé qué opinan ustedes. Yo también. ¿Qué dices, Maffer? ¿Te sale de tu casa? Ya te vas a ver en su hogar. Ya te corrieron, Maffer. Independízate. No, mira. Hoy fue al día. Tengo un cuarto extra, te lo rento, Maffer, si quieres. Igualmente el apellido de Hernández te va a levantar, tú eres mi hija. Pues sí, ya, chavala, pues ya, ya, para afuera otra vez.